¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí estoy, y aquí me quedo Aquí estoy, y aquí me quedo Vengo cantando para mi gente, vengo cantando para mi pueblo Aquí estoy, y aquí me quedo Como te gusta el chisme, como te gusta el chisme Aquí estoy y aquí me quedo ¡SALCERO! Me quedo, yo me quedo, me quedo, yo me quedo, me quedo Aquí me voy a querer porque aquí puedo bailar Aquí estoy y aquí me quedo, aquí estoy y aquí me quedo ¡La la 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 la! ¡BORETE! ¡SALCERO! como paramos